muy buenas gentes sí 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 soy lexclow y hemos vuelto a fnaf into the beat si episodio 4 ya vale diría cuantos episodios vamos a ver si este episodio lo tenemos mañana hoy es jueves mañana tenéis el viernes un vídeo y el sábado otro vídeo el 2 por lo gente si eso gente 2 por 1 y el domingo si no me equivoco habrá otro vídeo nos hemos dejado en esta parte donde no leímos lo de los lo de los bueno no leímos el cuaderno ese que sólo tenemos que leer en este vídeo y todo eso es hora de volver a ir a casa 10 creo que ahora tengo un plan primero tengo que salir de aquí vale como digo no me acuerdo de nada ahora mismo es que no me acuerdo de nada y como digo vamos a ver el cuaderno que es es importante este cuaderno esto lo hemos visto si estoy hemos visto a por persona que no o sea que no vale el teléfono que ya hemos probado unas par de cosas este cuaderno dibujos vamos a leerlo bastante es página pero me da un poquito igual no como es cerca de chica porque estás empezando a leer que es ese olor el técnico 2 también notó no todo el olor no es sólo yo no comportamiento agosto chica está haciendo nidos de basura haga saber a todos los empleados que hay que sacar toda la basura antes de cerrar su parecer eso pasa también que en congland los chicas de la fin secret bridge que ese creo que lo tengo más más que abandonar pero intentaré volver a subir vale desactivar el protocolo dolores durante el día para evitar que chica robe comida los niños lloran cuando ven el endo mode no sé qué es el endo mode no intentes tocar la guitarra de boni los circuitos se activarán el protocolo de estrangulamiento eso todo el mundo lo sabía cualquier mal funcionamiento de la caja de voz debe ser comunicado a la alta dirección esto lo que significa es que esto esto también sale en la película y está muy bien explicado cuando alguien toca la guitarra de boni lo que va a hacer es cabumba hace cabumba así hace cabumba literalmente que saltan muchos circuitos todo eso es lo que pasa ajusta el brazo más ajusta el brazo has fracturado la espalda de un niño otra vez cuántas veces ha sido porque es un protocolo ajustando una vez más vale vamos al siguiente ponte el sombrero en la cabeza los niños siguen robando a los superiores no le importa la seguridad las bandibas siguen siendo impredecibles con los nuevos modelos porque él sigue quitando mantén los detalles brillamente fuera de la vista de freddy lo ponen en frenético de arruina sus circuitos en flashes de gana vale dice recuerda los ojos oscuros están vigilando vale esto hace referencia a fnaf 1 en los ojos los escuros están vigilando esto les voy a hacer referencia a fnaf 1 en más cosas relación de la hía hace que fría acecha en las a los asistentes a la fiesta que afigilan las puertas técnico 2 está en misión el técnico no sabe algo resta él y sigue intentando quitarse su propia cabeza técnico 2 en misiones sin delirios el equipo técnico tuvo su quinta ausencia consecutiva nota para más tarde aquí que puedo decir por nada realmente tampoco que hagamos así este libro no lo dio gabriela porque su abuelo trabajaba en freddy's por eso piensan a aparecer cosas aleatorias en lugares que no le corresponden animar a los demás a vigilar se trata una infección una infracción del código sanitario no es que a los superiores les importe parecen más cosas aleatorias y todo empieza a formar un montón de circular esto la basura se ha formado de un punto con una hendidura en el centro chicas llevará la comida robada al montón y se la comerá increíble ya lo sabía la reciente actualización de seguridad frío la ya chica se atascó en el protocolo de preservación como mecanismo auto calmado nocturno en las rondas de seguridad se muerde mantén los dedos alejados alguien se metió en la caja de voz de la magdalena y la programa para gruñir se ha pedido tengo otros que investiguen falta técnico 2 falta de dos técnicos no sé no modelo guitarra las cuerdas de boni ahora se rompen al menos una vez a la semana cámbialas aunque sean intactas para evitar que se rompan en el escenario guardan los viejas como respuesto la dirección pidió que todas las cuerdas viejas se presentaban afuera fuera de la planta de vida un pleito pendiente el técnico de recibir el encargo de deshacerse de ellas en la fábrica por eod y yo de no sé qué no sé cómo se dice eso realmente no quieren ser demandados tras el incidente de electrocución pobre chico esquema detallado del ojo animatronico esquema detallado de la de la capa del traje traje completo tapicería y en dos que el otro y ya está y estos son pegatinas vale qué es esto vale nos tenemos que salir cómo iba cómo salíamos algo que está aquí abajo se ha ido ah hemos el capa gente a los que la biblioteca la fábrica vamos a la pizzería si estuvieras perdiendo intenta que no te pillan me acuerdo que tenía un problema con la linterna y es porque no es porque no se apagaba y yo me acuerdo y creo que la verdad un poco bastante no me causas problemas es que es que es que vale esto vale si si me ha pelado tiramos así mira no ahora es de madera te voy a ir a helcules yey es esto entonces que la era espacial esto va en una máquina aquí aquí hay muchos juegos que hemos jugado estos juegos ya lo hemos jugado lo tenemos en el primer capítulo subido cuando empecemos todo el principio es esto como el parón vale espacio tenemos que eliminar las patatas bastante retro eh ahí está 300 puntos ahí está 300 puntos que tenemos este juego es oka también y este juego A ver, no me... No podía subir Vale, bueno Más tres billetes Vale Vale, pues vamos a la piscina Hay bolas Está en la cocina Aún no hemos visto, chica Entre lo que llamas de capítulos Los tres capítulos En serio que no hemos visto Una chica Nada más que hoy antes me pregunto ¿De dónde salió? No acuerdo, tenemos que hacer esto Gracias Foxy Barra baja de FNAF 1014 Por ese follow Bueno, hablando de esto Estamos también en directo en Twitch ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? No sé lo que dice directamente No puedo usar esa ventilación No me jodas Yo me sigo pensando que esto es alguien No es broma Otra papa ¿Pero en dónde? Tengo dos monedas No me acuerdo para qué era Estoy escuchando, ¿eh? ¿Qué es eso? Mira, una batería Yo caí de ustedes ¿Qué es esto? Me ha acojonado Puta madre Se ve la luz y te vas pirando ¿Cuándo te desgraciado? ¿Cuándo te desgraciado? Perfecto También otro Ya está, ya no está Está bien Perfecto ¿Cuándo te está ahí? ¿Cuándo te desgraciado? Lo siento, tenía que hacer, gente Me piro Bye 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 Perfecto ¿Cuándo te desgraciado? ¿Cuándo te desgraciado? Pan de jefe Desgraciado Por aquí vuelvo Vuelvo al... Ya sabía dónde era La venta no se abre Las cajas se estorban Te caes rata Joder, aquí no era Siempre me equivoco Joder, aquí no era, tío Siempre me equivoco Adiós Hey jefe ¿Tienes alguna porción extra de pizza que me puedes dar? Illusion to new Sabes que las cosas han sido difíciles Si quieres algo, tienes que comprarlo Oh, vale Mariposa social Mariposa social Interactuado con los PNG Cien veces ¿Qué hago ahora? No tengo dinero para comprar Para comprar nada Si puedo tomar pesta de una rebanada en la cocina Ah, tengo una trampa para ratones Para que encontré el azar Apuesto que una persecución de las ratas Le dejará a Jeff de la puerta con seguridad Pero la manera es causar una distracción La manera es el baño Ah, hay un poco de jello Yo tengo un poco de jello No hay un poco de jello Fíjole Chéjole Okay, aquí ya Ya Pero ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Se me voy ¿Dónde voy? ¿Qué debo hacer? Nos vemos, papá Deje a papá atrás Que nos acabamos de hacer un final Bueno, pues está bien ¿Qué temazo? Gracias por jugar Bueno, pues ya tenemos un final Un final de no sé cuánto final Porque va a poder ser cuántos finales Logros Vamos a ver los logros, gente Hay un pares, eh Logros Vale Tenemos el de saltar pozo Seguimos con el de Salta, alta, alta Te escucho La pequeña tropieza más de 20 veces Esto lo podemos hacer, eh Se agarra la luz Uf, que mal trollo, ¿no? Terminan juegos en cernera interna Ocultación incluida Ahí está el signo Si te descubran Tengo una pregunta Después estoy Otra vez Esto ya lo hemos hecho Vale Vale No sé si haremos el 100% De franfito No lo sé A lo mejor Sí que lo haremos A lo mejor Sí que lo haremos No sé si lo haremos El 100% Voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo que Voy a hacer algo así Tu puta Madrid Tu puta Madrid Correle igual Correle igual ¿Qué hace ese pavo ahí? Correle igual Yo llamo correle igual, eh Correle igual Correle igual No se llama otra cosa Que correle igual, eh Correle igual Correle igual Es que Golpea la salida F T A S Por fin Bueno Pues ya está Ya sabemos Dónde está Es que me lo encontró De cara No sepa dónde He hecho No se lo ha hecho Pero tengo bastante prisa Yo me voy Justo con Quebrar Míralo Estaba arriba Estaba arriba Mami cagante Perfecto Ya sé dónde está Así que me puedo ir Ahora leemos Ahora leemos Todos estos mensajes, eh Joder Siempre me equivoco, tío Siempre me equivoco, eh Vale Vamos a hacer también El logro este De cien veces Que me tengo que caer Esto se está grichando ¿Has dado cuenta? Esto se gricha Objetivo Mira, mira Mira, mira Bueno, ahora Después de esto Ya cortaré Vamos a leerlo Lo que nos ha dicho Eh, ya está Eh, pero no creo No creo que se vaya Todavía no estoy seguro De cómo Pero creo que En un ratón de volumen Se me alegra De ver Encontrar esta trampa Pero no creo que sea Que se vaya Mientras yo esté aquí Será mejor que me vaya Para que pueda volver Caramba Eso es un ratón grande Seguro que asusta Sale El logro No creo que se va a estar De ayer No hace nada, eh No hay que tener nada De tu boca de amigo Hace la misión Como digo Bueno, voy a dejar ya El vídeo Espero que os haya gustado Este videíto Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao